Logan Paul compró este NFT que están viendo aquí por el increíble valor de 623 mil dólares y hoy, un año después de esta compra, el mismo NFT cuesta solamente 10 dólares. Vamos a ver esta situación, vamos a analizarla y obviamente a darle mi punto de vista sobre esto. Como pueden ver, trending en redes sociales, todo el mundo, hasta Dani, que no tiene que ver nada con redes sociales, me estaba atacando a mí por Twitter con esta noticia. Yo no sé por qué me atacan a mí, si yo nunca creí en los NFT, yo expliqué la tecnología, expliqué de qué se trataba, por qué era bueno, qué venía a cambiar, pero yo de igual manera veo absurdo tú pagar más de medio millón de dólares por una foto, por una imagen. Nunca he creído en esa bobada de los NFT, no tengo mucho que decir. El NFT es una tecnología impresionante, la tecnología que la usaron para una estupidez, pero pronto tendrá un uso muy interesante, la tecnología del NFT. Pero el hecho de tú pagar, como dice Wilkin Meta, aquí un saludo para Wilkin, este NFT fue comprado por Logan Paul el año pasado por la suma de 623 mil dólares. Recientemente él publicó en Snapchat que dicho NFT hoy en día tiene un valor de alrededor de 10 dólares. Señores, aquí está la publicación, es que tenemos que ver el mercado, cuando él lo compró, si te fijas, y es lo que yo como nuevo y nosotros como nuevo tenemos que ir aprendiendo. Él compró ese NFT en un alto histórico, lo compró en agosto, no sé qué fecha realmente lo compró, pero él dijo que fue en agosto del año pasado. Si vemos el mercado, en agosto 11, diariamente 179 mil ventas, moviendo 98 millones de dólares. Esto es el mercado de los NFT, todo el dinero que movía. Mira eso. Lo rojo es la cantidad de ventas y lo blanco, la línea blanca, es el dinero que se movía diario, daily. O sea, él compró este NFT en alto histórico, alto histórico. Mira, aquí subió muchísimo, 378 millones de dólares. Y así tú vas viendo One Year Go. Vamos a ver One Year Go no me da hasta allá, pero si lo ponemos en All, aquí si tú te das cuenta del mercado, cómo se movía, cuántas ventas, pero se fue bien viral y él lo compró aquí, en el real, pum, él lo compró. Ahora, vamos a leer un poco de los comentarios de lo que dice la gente. NFT comprado, mira aquí la foto que él subió en Snapchat mostrando el NFT, que él compró por 623 mil dólares. Hoy ha perdido un 100%, o sea, no tiene nada. 623 mil versus 10 dólares, que es lo que más le están ofreciendo. Este comentario dice, write clip and save Israel. O sea, que él podía solamente, en vez de comprarlo, él podía copiar la imagen. Si la imagen le gustaba tanto, yo no pagaría ni 10 dólares por eso. Yo le voy a dar 10 dólares con 50. Se ve, está ahora en un buen precio. Buy the deep. Estos son los comentarios de la gente burlándose. Pero, ¿qué pasa? Y es donde yo, no sé por qué me mencionan tanto. Yo no he sido tan, yo no he sido partidario. No me quieran pegar ese lío a mí. Yo entiendo la tecnología NFT. Yo le he traído videos explicándole lo de NFT. Pero para mí sigue siendo ridículo que tú des más de medio millón de dólares por una foto que tú ni sabes ni quién la hizo. Por ahí había un comentario de que el que se lo vendió a él, ese es el verdadero campeón. No lo encuentro en el comentario. Pero es verdad, yo conozco mucha gente que hicieron dinero con los NFT, que lo veían como un negocio. Entraron y no tengo ningún problema con esa gente. No piensen que esto es un ataque, aunque ya la noticia de por sí no deja bien parado a los NFT en el mundo allá afuera. No a mí, porque yo conozco, yo sé que hay gente estúpida que dan más dinero que esto por cualquier otro disparate. Hay carteras de 300 millones de dólares, de 100 millones de dólares que hacen lo mismo. Pero es parte de la naturaleza humana. Ya cuando somos ricos, millonarios, como Logan Paul, que no se preocupa de qué va a comer mañana por descendencias ni descendencias lo que van a comer, puede darse el lujo de pagar esta cantidad y se va a viral con este tipo de noticias que sencillamente lo están hablando en todas partes. Fíjate, no estoy diciendo que él lo pagó para que un año después sea noticia, pero es parte, es como que yo lo compro porque yo tengo el dinero para hacerlo. Logan Paul, aunque suene mucho dinero, 623 mil dólares, eso no es mucho dinero para él. Es fuerte como quiera porque nadie se lo gana gratis el dinero, no es que él se lo gana, no es que tiene un árbol en su casa que tira dinero, ok, él trabaja mucho, tiene una empresa ahora de unas bebidas energéticas, no bebidas energéticas, bebidas como, son como bebidas para hidratarte y esa empresa se dice que va a costar más de 5 mil millones de dólares, o sea que es una empresa gigante. Vamos a ver qué dice Logan Paul antes de yo seguir atacando a los que me quieren atacar a mí con esto. Dice, un año atrás yo pagué 623 mil dólares en un NFT que ahora vale esencialmente nada. Yo lo he inmortalizado, he inmortalizado este error en 99 original con una copia exacta. Yo no entiendo esto, él como que está vendiendo, él está vendiendo otro, una copia exacta de ese NFT, pero es como un helmet, un casco que él se puso, fíjate. Él mandó a hacer un casco y le tomó una foto a eso. Y bueno, aquí hay alguien que le ofreció 16.69 Ethereum, que si calculamos el precio de Ethereum a 2.500 dólares, o sea, él como quiera, 2.000 dólares, vamos a ver, por 16 a 32.000 dólares, pero aquí dice como que el DAO tiene un total de 2 millones de dólares. Yo no entiendo esta página realmente, pero no, eso es DAO total. Total, eso es el dinero que se mueve, eso no tiene que ver con Logan Paul. Pero señores, yo, ustedes, los que me siguen saben que yo no he sido partidario de eso, de que, ah no, que tanto dinero pone un NFT, que era un NFT. Yo sí sé que son el futuro, pero hay que entiendan, la tecnología del NFT sí, pero ha sido, como yo mismo dije en el Twitter, ha sido una increíble tecnología que se ha usado para una razón estúpida, ¿ok? Ah, porque, ¿qué hace el NFT? El NFT hace que yo, una foto de esta caja, por ejemplo, yo la pueda entrar en la blockchain y sepan que esa foto es la misma que yo tomé y la misma que yo puse en el blockchain. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, que hay creadores que hacen este tipo de cosas, estas imágenes, bien bonitas y la están vendiendo súper caro. Entonces, han hecho que explote muchísimo más de la cuenta, porque, ok, que tú digas, yo voy a comprar un NFT de Marciano en 10 dólares, 10 dólares no son nada, 10 dólares para pertenecer al club de fans de Marciano. Yo le estoy dando un ejemplo, no de Marciano solamente, hay personas que han hecho eso, de que venden un NFT exclusivo, la Berber King, te regalan un NFT, como porque tú tienes eso y eres parte, eres coleccionista de eso. Pero el problema está cuando esos NFT explotaron en un precio ridículo, ya entraron en lo ridículo, ¿ok? Por una imagen. Entonces, ahí le dan la razón a la gente que no creen en criptomonedas, que lo quieren esto como que mezclar. No, y eso lo voy a debatir en un live stream si ustedes quieren. Las criptomonedas son distinto a, es un cuento diferente a los NFT, porque el NFT es por cada NFT que tiene un valor. No hay más como este que tengan ese mismo valor. En las criptomonedas, todos los bitcoins son iguales y tienen un precio que el mercado decide cuál es el precio. No se va a un precio ridículo. No, porque un huevón, un estúpido, bueno, no lo va a llamar estúpido, pero un huevón como Logan Paul quiera dar 623 millones por una imagen, no quiere decir que todo el mundo está de acuerdo con dar 623 mil dólares por esa imagen, ¿entienden? Cuando es el mercado, a diferencia de Bitcoin y las criptomonedas, si Bitcoin ahora mismo cuesta 20 mil dólares, es porque todo el mercado entiende que ese es el valor, ¿entienden? Si viene alguien y paga un millón de dólares por un Bitcoin, eso no quiere decir que ese es el precio real del Bitcoin, ¿ok? El precio real del Bitcoin lo define el mercado, la oferta y la demanda, lo cual es distinto con los NFT, porque el precio real de un NFT lo define otro huevón que quiera dar. Ahí tú le darás razón a Bill Gates, que tiene, que has dicho varias veces, Bill Gates define las criptomonedas como que son basadas al 100% en la teoría del greater fool. La teoría del greater fool es la teoría de otro más estúpido, que él dice que las criptomonedas completas y eso es lo que nos daña. Este tipo de ejemplo, este tipo de noticias que salen allá afuera, es que le dan la razón a él. Las criptomonedas son basadas, según Bill Gates, en la teoría del más estúpido. Tú compras algo, como tú eres un estúpido, tú lo compras y esperas que otro más estúpido que tú esté dispuesto a pagar más. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Las NFT sí pueden estar un poco de acuerdo, porque tú estás comprando algo en específico que no tiene valor como tal. Y yo sé que la gente que son pro NFT me van a estar matando, pero yo estoy dando mi opinión. Como usted también tiene derecho a tener la suya, la puede dejar aquí debajo en los comentarios o venir a mi live stream de hoy, que vamos a estar hablando de eso. Pero es sencillamente eso, la teoría del más estúpido. En los NFT, en las criptomonedas, yo honestamente te puedo discutir de que no es así. Sí, obviamente con los Shetcoins puede ser, puede ser, pero por lo menos las Shetcoins te dicen que tienen un proyecto, aunque sea una mentira, como que te dan un cuento. Pero ¿cuál fue el cuento de que Logan Paul comprara esta imagen? No hay ninguna. Ah, que le gustó, perfecto. Y él lo puede dar. Y él tiene la libertad de él darlo. Pero esto hace que se vea mal la comunidad completa. De que, ay no, mira, todos son estúpidos. Mira cómo ese muchacho compró un NFT. Un NFT, le van a decir criptomonedas porque no la entienden. Compró un NFT, que eso tiene que ver con el pelo de la criptomoneda, por 623 mil dólares, cuando no es así. Yo digo, soy fiel creyente de la tecnología de NFT, lo que eso puede aportar a la humanidad. Pero eso de pagar miles de dólares, millones de dólares por una imagen, por un monito, por una imagen toda mal hecha, esta por lo menos está bien bonita. El creador de esta imagen ya se resolvió su vida. Yo todo lo que he trabajado, yo no he visto toda mi vida que he trabajado. Yo sumo todos los cheques que yo he ganado y yo no llego ni a medio millón de dólares. Y mira cómo esa persona vendiéndole esta imagen a Logan Paul tiene más dinero que lo que yo he tenido en mi vida completa. Y lejos, y lejos. Digamos que ustedes piensen aquí abajo en los comentarios, mucha gente hizo dinero con NFT y mucha gente perdieron dinero con NFT. El dinero fue de las mentes más estúpidas a las mentes más inteligentes. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros aquí en Marciano Finanzas? De convertirnos en esa mente más inteligente. Suscríbase, si el video le gustó, Marciano Finanzas, cierra sección.